Mira, yo creo que lo más importante es el rechazo que tiene el proceso del 20 de mayo. Si están aquí es porque les interesa lo que se discute, lo que se habla y todo. De manera que es una contradicción ese discurso de ellos. Me voy porque no me interesa, pero sí estoy porque van a hablar de Venezuela. Entonces, digamos, les importa y mucho de lo que sucede acá y de lo que sucede en el escenario internacional. Y hemos visto una respuesta no solo de este hemisferio, sino también de la Unión Europea, donde desconocen el resultado. Así que esa presión internacional sí es importante. Sí les importa y por supuesto tiene impacto en lo que sucede en Venezuela. Y sin duda que esta lucha la vamos a dar los venezolanos. Pero hemos pedido el apoyo y el acompañamiento internacional que es fundamental. Se han estado liberando algunos presos políticos bajo una libertad condicionada. ¿Qué cree usted sea la jugada del gobierno con relación a estas liberaciones? Bueno, yo creo que eso es lo primero que viene a confirmar que en Venezuela existe una dictadura.